Miércoles 28 de junio, Evangelio según San Mateo, capítulo 7, del 15 al 20. Jesús dijo a sus discípulos, tengan cuidado de los falsos profetas, que se presentan cubiertos con pieles de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, por sus frutos los reconocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Así todo árbol bueno produce frutos buenos, y todo árbol malo produce frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Al árbol que no produce frutos buenos se lo corta y se lo arroja al fuego, Por sus frutos entonces ustedes los reconocerán. Palabra del Señor ECO DEL EVANGELIO Jesús nos da una importante advertencia, pues el mal está presente entre nosotros y se disfraza con piel de oveja. El engaño viene por los falsos profetas, que se presentan con muchas promesas y falsedades. Su tierra es fértil sobre las redes sociales, y la ignorancia de muchos que lo siguen, sin saber discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Cómo saber y no caer en el engaño? Debemos fijarnos bien en el resultado de las supuestas verdades, que recibimos a diario. Muchas de ellas van dejando una huella de violencia, tristeza, de rabia y de desconcierto. El verdadero profeta, que es de Dios, va dejando una huella de paz, de justicia, de amor, quien es al que verdaderamente debemos creer y escuchar. El árbol bueno dará siempre frutos buenos. Jesús nos advierte para que hagamos nuestro propio discernimiento y pongamos la mirada en los frutos. Hay falsos profetas, que con sus palabras nos confunden, que van dejando a su paso frutos malos. Están también los buenos profetas, cuyos frutos son buenos, pues sus palabras producen frutos de esperanza, renovación y cambio. Todos estamos llamados a dar frutos buenos. Aquí debe estar nuestra decisión y sobre todo nuestra actitud interior. Dependerá de nuestra cercanía a Dios, a su palabra y a la práctica de la caridad. Todo lo que Dios puede hacer brotar y crecer en nuestro corazón es inmenso y sorprendente. Señor, guíanos a la verdad plena y así poder dar el fruto que tú esperas de nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra.